Música Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas, en esta noche un poquito helada Vamos a continuar con nuestros temas de filosofía, los que ya tenemos varios meses pues dándole continuidad Vamos a mandarle saludos a unas personas que nos están escuchando esta noche Por ejemplo a Mónica García, que está ahí atenta a la computadora, según está ahí escuchándonos, entonces un saludo Bueno pues haciendo una breve remembranza de lo que hemos estado revisando hasta ahora Pues ya hemos visto lo que es la persona en el sentido filosófico, lo que implica el entorno en el que se encuentra Las realidades que tiene a su entorno y que obviamente es capaz de conocer La última vez que nos vimos aquí en el programa, estoy acompañado por un compañero de filosofía Y estuvimos revisando la diferencia entre unas causas próximas y las últimas Vimos pues que unas se refieren a las ciencias particulares como son matemáticas, física, español, química Estas ciencias que se especializan en algo en particular dentro de cada una de las ramas o de las facultades que se estudian Y cómo se busca darle sentido a ciertas cosas en particular Es decir, por ejemplo la explicación de una molécula, la explicación de una piedra, cómo se forma El desarrollo de un árbol, dónde inicia su origen, etc. Y las causas últimas donde vimos de que la filosofía es la que se preocupa por este aspecto Y que uno de los principales factores que influyen en el estudio de la filosofía es la metafísica Mi compañero pues trataba de darles una definición más o menos de lo que era la metafísica Porque es un tema que vamos a ver en el siguiente programa Que ya vamos a ahondar un poquito en lo que es el ser, el ente y la esencia Que son tres elementos muy importantes dentro de la metafísica Y que algunos van a decir que aunque la metafísica se refiere al estudio del ser En esencia lo que estudia la metafísica es el ente, que es el ente o la cosa, lo que posee el ser Entonces, él decía que la metafísica es la herramienta necesaria que la filosofía necesita Para poder estudiar estas causas últimas ¿Por qué? Bueno, pues porque no tienen un origen en específico como lo es un árbol, por ejemplo Que surge una semilla, sino que la metafísica va a ahondar incluso en la semilla Explicar qué significa en sí la semilla, cuáles son sus características esenciales Y que la hacen ser semilla En todo caso estaríamos hablando del estudio de las cosas en sí mismas, de su existencia ¿Por qué existen? ¿Cuál es la razón de su existir? ¿Cuál es la razón o el motivo y hacia dónde se dirigen? Entonces la metafísica trata como darle una visión más amplia de lo que es el estudio de cada cosa No como en la química que se particulariza en ciertos elementos Vemos la tabla periódica y de ahí en fuera pues busca o trata de descubrir otros elementos Para irlos adjudicando Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, tienen un estudio muy particular y que no ahondan en las esencias de las cosas Entonces la filosofía es la que va a procurar dar la explicación de una manera más trascendental a las cosas Bien, en esta ocasión, en continuidad con lo que vimos anteriormente Ya teniendo en cuenta la diferencia entre las causas próximas y las causas últimas Que en realidad simplemente el estudio científico que se realiza en las cosas Y el estudio filosófico que se realizan en las causas supremas Pero vamos a ver cómo es que el hombre capta esto Es decir, ya se estudió las causas próximas a partir de cierta materia Por ejemplo, las matemáticas o el español Entonces, ¿cómo se capta el conocimiento? Si es parcial o es total Es decir, si yo en la matemática puedo conocer o obtener todo el conocimiento de la matemática O simplemente una porción Y en la filosofía también Si realmente la filosofía nos ayudaría a conocer en su totalidad todas las cosas O ciertamente un pedazo de lo que vendría siendo la verdad, ¿no? Tengamos en cuenta que la filosofía, una de sus metas o uno de sus objetivos En sí mismos y del motivo de su existencia Es conocer la verdad Entonces, como su intención es conocer la verdad y ahondar en ella No se puede conformar con un simple criterio lógico Sino que procura ahondar incluso en ese criterio lógico que se forma O en ese pensamiento que puede tener un poco de coherencia Trata también de desmembrarlo E incluso buscar elementos que puedan ir en contra de esa tesis Para poder darle un sustento todavía más sólido Entonces, una persona que es capaz de eso Pues va a tener una inteligencia Y eso es lo que vamos a ver, una inteligencia superior Y eso es lo que vamos a ir tratando de aclarar Porque tiene incluso un nombre muy particular A la hora de definir una persona que es capaz de intuir de manera natural Todos estos aspectos naturales que están en nuestro entorno Y Aristóteles es el que va a nombrar tres grados para eso Bueno pues, entonces En esta ocasión vamos a ver lo que es la totalidad y la parcialidad del objeto material Tengamos en cuenta primero que la parcialidad es algo que no se conoce en su totalidad Y la totalidad pues obviamente es aquello que ya se sabe No se conoce Porque incluso el conocer implica una limitación en el objeto Sino que se sabe que es cada cosa que está en nuestro entorno Entonces el objeto material va a ser todo aquello que está a nuestro alrededor Ya sea una piedra, una computadora, un celular, etc. Todo esto es lo que nos interpela a una respuesta Nosotros tenemos que responder en cuanto a la existencia de cada cosa que está en nuestro entorno Entonces vamos a iniciar Dice, la filosofía pretende abarcar la totalidad de las cosas Teniendo esto como la avaricia, podríamos decirlo de algún modo O el objetivo final de la filosofía La filosofía no se quiere quedar con la parcialidad de la cosa Sino que ella pretende ahondar hasta el último instante de la cosa Es decir, que es en sí la cosa que estamos observando Miramos y poníamos en ejemplo en el programa anterior Que habían dos plumas similares, igualitas Pero la filosofía trata como de darle una definición particular a cada una de las dos cosas ¿Por qué? Porque a pesar de que son iguales Cada una tiene una existencia por separado Existen de manera individual Entonces tratan de definir una y tratan de definir a la otra de manera individual Y tratan de darle una respuesta A pesar de que son la misma pluma en cuanto a características Pero poseen una esencia o una existencia diferente Entonces la filosofía es la que va a pretender ahondar en las cosas últimas En la totalidad de las cosas Entonces el objeto material es más amplio que pueda darse Entonces el objeto material que la filosofía va a obtener de las cosas en su entorno Tiene que ampliar lo más que pueda No se puede quedar en cosas particulares Es decir, por ejemplo, podemos estudiar una piedra Y la podemos estudiar en diferentes ramas La geografía, la química, la matemática Podemos estudiar una piedra en esas ramas Pero no la vamos a conocer en su totalidad Simple vamos a conocer parcialidades o casos particulares En cada instante de la piedra Vamos a conocer una particularidad en la matemática Otra en la química y otra en la geografía, en la biología, etc Entonces no la vamos a abarcar totalmente Esto no implica que la filosofía no las tome en cuenta Es decir, no significa que la filosofía no tome en cuenta la matemática La filosofía o la biología Al contrario, las asume para poderle dar respuesta Al aspecto trascendental, en este caso, de la piedra Por ejemplo, si hablamos de que la piedra ya fue estudiada matemáticamente Biológicamente, geográficamente, etc. En diferentes tipos de ramas particulares La filosofía tiene que tener la obligación O tiene la obligación de abarcar esas tres Estas facultades y poderlas asumir Digo, asumirlas y poderles dar respuesta en un sentido más amplio ¿Cómo? Bueno, ya una vez que hemos conocido el aspecto concreto de la piedra Que este es nuestro ejemplo Ahora toca la esencia de la piedra Que ya no tiene que... se sale de estos parámetros Meramente físicos ¿Cuáles son? Bueno, pues ya no me va a importar la medida, el peso Ya no me va a importar de qué tipo de piedra sea Ya no me va a importar en qué lugar se originó O de dónde viene Sino que me va a importar ahora Qué es lo que hace que esta piedra en sí Sea llamada de tal manera O que la podamos conocer de tal manera Y les he puesto en muchas ocasiones ejemplos de que Imagínense una piedra O imagínense un árbol Entonces, cuando nosotros nos imaginamos Esos elementos que yo les digo Traemos a nuestra mente un árbol ¿De qué tipo? ¿Quién sabe? Pero traemos un árbol ¿Por qué? Porque el árbol que imaginamos en ese instante No es el árbol en general o el prototipo del árbol Sino que simplemente hemos captado las esencias O lo que un árbol en sí es A la hora de observarlo Por ejemplo, si nosotros le decimos a un niño chico Que dibuje un árbol El niño va a agarrar y le va a hacer sus hojas y su tronca Pero son dos elementos meramente específicos El tronco y lo que son las hojas Y los pintan de verde y café Entonces vemos que el niño ha captado la esencia De lo que es un árbol Pero no dibuja el proceso que se realiza Para poder llegar a ser árbol Y que también vimos anteriormente Que se le llama potencia y acto Entonces la potencia es el proceso Que tiene una cosa Hasta llegar al acto en sí Es decir, la potencia es la capacidad Que la cosa tiene para poder perfeccionarse Por ejemplo, nosotros decimos Es que la semilla Tiene la potencia de ser árbol Es decir, tiene la capacidad De perfeccionarse Al ser un árbol Entonces la semilla Tiene una potencia Al igual que una piedra No significa que la piedra Pueda convertirse en árbol Sino que la piedra puede convertirse Incluso en tierra O la arena en polvo Una hoja de papel Cuando le encendemos fuegos Tiene la potencia de cenizas Entonces, si es como una cosa Puede llegar a perfeccionarse en otra En cuanto a acto Que eso es algo que vamos a tratar De explicar un poquito más tranquilo Para que podamos captar la idea La potencia entonces Es la capacidad que tiene una cosa Para convertirse en otra Ahora, cuando llega a la otra Cuando la potencia se ha convertido En otra cosa Esta llega a un acto en específico Y el acto lo tenemos que entender Como perfección Es decir, si una semilla Tiene la potencia de ser árbol La semilla tiene que llegar A perfeccionarse Al hecho de ser árbol Tiene que llegar a ser árbol Para poderse perfeccionar Y entenderlo de tal manera ¿Por qué? Porque siendo árbol La semilla ha cumplido su función Entonces Como el árbol Es su meta De esta semilla El acto De ser árbol Lo ha convertido En un aspecto perfecto Entonces Nosotros Como personas Y en el aspecto cristiano Que nosotros Tenemos en nuestra fe Cuando una persona En este proceso De hacer actos buenos De comportarse De acuerdo a lo que La iglesia dice Estamos en una potencia De ser perfectos Que se alcanza ya Entrando al reino de los cielos Entonces Así es como Como se entiende En este aspecto En analogía Con la fe cristiana Pero en la filosofía Se tiene que entender De manera natural Nuestro entorno Siempre está En constante movimiento Y cuando vemos Las cosas Ya con determinado nombre Piedra Árbol Tienen un aspecto perfecto ¿Por qué? Porque se encuentran En constante acto Es decir Existen tal cual Ahorita regresamos Y vamos a continuar Con lo que es un ente Tiene un aspecto perfecto Tiene un aspecto perfecto Tiene un aspecto perfecto Coinonía radio Levantando la voz Para evangelizar Concierto con John Carlo Noche de alabanza y adoración La cita es en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Primero de diciembre Ocho de la noche Es un evento Para toda la familia Pide informes Al 622-8962 Reserva tu lugar Concierto con John Carlo Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río Te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano Será el 8 de diciembre De 8 de la mañana A 8 de la noche Incluye un bocadillo Y disfrutar del evento cultural Cooperación Un dólar O 13 pesos Te esperamos Expo Comida Regional Guadalupano En Tijuana Por primera vez en concierto Las Hermanas Trinitarias de María De Monte Tabor En concierto navideño Sábado 14 de diciembre En punto de las 7 de la tarde En la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe Zona Río Cupo Limitado Reserva al 622-8962 Venta de boletos en Paulinas Río y Centro En cabina de Coinonía Radio En Monte Tabor con las Trinitarias de María Y en la parroquia de Guadalupe Zona Río Prepara tu corazón para el nacimiento de Jesús Este evento es a beneficio de Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Bueno pues dándole continuidad Ahorita comentábamos el modo en cómo se captan las formas que observamos en nuestro entorno Entonces vemos que la filosofía es aquella que ahonde en los aspectos materiales De manera trascendental Tratan de buscar lo que es en sí La cosa, la esencia El por qué le llamamos a las cosas Como hemos estado acostumbrados A mencionarles Por qué le llamamos a las cosas Por qué le llamamos a un árbol de tal manera A una piedra de tal manera Entonces este tipo de situaciones Para el filósofo O para las personas que a veces van por la vida Y de repente se empiezan a cuestionar de su entorno Pues se convierte en una aflicción De tratar de poder responder Por eso al principio Cuando iniciamos este programa de filosofía Tratamos de ver a la persona Y todas sus angustias Y todo lo que implica El hecho de que una persona exista Y todo lo que Todo lo que en su alrededor está Entonces Vamos a ver de que La filosofía y la esencia Son dos aspectos necesarios Para el hombre Y para poder conocer Eso es natural Y eso es algo de lo cual No podemos escapar Son necesarias Sin embargo No tenemos que confundir La filosofía es un aspecto natural del hombre Es algo que en el hombre Nace de la nada El simple hecho de empezar a dudar de las cosas El empezar a pensar Empezar a razonar Y por algún proceso lógico Empezar a deducir O adivinar Qué es lo que va a pasar Que en realidad Eso se llama intuir Entonces Cuando una persona Empieza a intuir las cosas De una manera racional Esta persona Tiene una capacidad De conocimiento Y una apertura A áreas Más trascendentales Bueno Entonces ¿En qué se diferencia La ciencia y la filosofía? Porque son dos modos de conocer Bueno Primera Ya vimos de que Una va a utilizar La metafísica Que es la filosofía Y la otra Se va a enfocar De manera particular De acuerdo al área Que se esté interesado ¿Ok? Esa es una Y la otra En el modo en como estudian Sí En el aspecto formal Eso se le llama Como objeto formal El objeto formal Se refiere A la manera en que Cómo 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 la ciencia Estudia Y cómo la filosofía También trata De conocer las cosas Entonces La ciencia Se va a interesar Por ciertos sectores En particular Y la filosofía Se va a interesar De manera general Pero también Centrándose en un elemento Pero Buscando el aspecto Trascendental De esta Bueno Hay ideologías Y sobre todo Lo que fue Esta época Del siglo Diecinueve Dieciocho Donde se inician Muchos experimentos Y muchas Muchas cuestiones De ciencia El hombre va a tratar De utilizar métodos Que le ayuden A conocer Y cuando hablamos De métodos Estamos hablando De un proceso Pues estructurado Que implica Todo un momento De preparación Y obviamente De racionalidad Y eso Hace que la ciencia Precisamente Sea llamada Como tal La ciencia Que tiene Este título Es porque Tiene un método Si no tiene método No es ciencia En realidad Podríamos llamarlo De otra manera Pero en realidad Ciencia no Entonces Existe el método Experimental Y racional El experimental Creo que es fácil Captar A que se refiere El experimentar Pues por experimentos Y cuando hablamos De experimentos Estamos hablando De que es un método Empírico De experiencia Ocupamos Que una persona Este observando Las cosas Para poder Asentar Ciertas teorías Ciertas ideas O ciertas Intuiciones Que la persona Pudo haber originado Tenemos Este La teoría De la gravedad Por ejemplo Que es una historia Que Que es Bueno Común A la hora De escucharla Cuando Estaba Nuestro compañero Y le cae La manzana Y este Y empieza A revisar De que hay una fuerza Que hace Que las cosas Caigan Entonces Empieza a hacer Todo un momento De experimentaciones Y pues resulta Ahí la teoría De la De la gravedad ¿No? Y pero Tuvo que Llevar un proceso De De experimentaciones Con diferentes tipos De cosas Para poder decir Bueno Debido a esta serie De experimentaciones Que he realizado Puedo concluir Esto Obviamente Se requiere Todo un proceso Tiene que haber Una hipótesis Una idea Y ya al final Teoría E incluso Al final Pues la ley ¿No? Se convierte en leyes Entonces Se tiene la necesidad De una Experiencia sensible La sensibilidad Va a ser necesaria En este tipo De esencias Experimentales Ya que las leyes Naturales No se pueden Sacar De manera Intuitiva O de Procesos racionales El hecho de que Yo me pongo a imaginar Ahorita un montón De cosas Y pensar Bueno Si yo ahorita Pudiera meter No sé Un pedazo de acero A un vaso Con agua Y lo empiezo A hervir Esta se va a fusionar Con el agua Porque se va a empezar A derretir A cierto grado Pues este Tengo que Comprobarlo Tengo que llevarlo A la práctica Para poder decir Realmente se pudo Si no Este Simplemente se queda En idea Y en realidad Nunca se aterriza Y tampoco va a llegar A ser ni siquiera Una hipótesis Entonces ¿Por qué? Porque incluso Va a tener Algunas carencias De raciocinio Entonces El método Experimental Va a requerir De un método Sensible Y el método Sensible O el método Experimental Lo podemos conocer También como El método Empírico Que normalmente Es como lo conoce Se conoce Dentro de la filosofía El empírico Pues es de la experiencia ¿Ok? Y en el caso De la filosofía Es un poquito Distinto ¿Si? Aun cuando Puede Aun cuando No puede prescindir De la experiencia Sensible Insiste En el método Racional O sea Realmente La filosofía No puede prescindir Del método Sensible O sea Es de obligación Que la filosofía Tenga que asumirla Pero También tiene que Tiene que Incluir El aspecto Racional No puede sacarse De ahí Este Este aspecto Primera Porque es una Es un aspecto Natural del hombre Y segunda Si se está llevando A cabo Un experimento Es porque Ya se razonó Y porque Se consideró Posible Entonces Es necesario Dentro de la filosofía Que así como Se abarca El aspecto Empírico De la experiencia También se puede Conocer De manera Racional Lo que pasa Aquí Es de que Dentro del aspecto Empírico Lo que es Este La experiencia Han hecho En la cultura Actual Como necesaria De a fuerza Es decir Yo necesito Experimentar esto Para poder Conocer las cosas Y olvidan Que también Se pueden Conocer las cosas Sin ni siquiera Haberlas Experimentado Sino que Se puede Conocer De manera Racional Entonces Este Este detallito De la experiencia Va a ser Un problema Para la Para la cultura Actual Si Sobre todo En el aspecto De la metafísica Que fue rechazada Por Por mucho Tiempo Y que hasta la fecha Se mira con cierta Delicadeza Porque Porque al hablar De la metafísica Hay quienes Considerarán Que es como Lanzarse al abismo Decir Bueno pues Este Yo De manera Ideática O de manera Ideológica O de aquí Nada más De manera Mental Yo puedo Pensar En varias cosas Que las cosas Poseen Pero que no existen Pero Les he puesto Un nombre Para poderlas Definir Y la metafísica No tiene esa función De estar inventando Sino que tiene un modo De comprobarse Pues O sea Realmente son conceptos Que pueden ayudarnos A acercarnos Al conocimiento De las cosas Porque tienen un sustento Lógico Por eso la filosofía Se va a preocupar Además De no poder Prescindirte Del aspecto sensible Dentro de las cosas Tiene que insistir A fuerza En el aspecto racional Porque es el primer paso Que el hombre Tiene que dar Para poder empezar A formar Toda una teoría O todo un aspecto De la naturaleza Que su entorno Le exige Entonces Es el uso Del método racional Que es Un proceso lógico Es decir Esto realmente es lógico Es posible Y a partir de eso Empezar a sacar Conjeturas Pero además De eso Del método racional Que es Por medio De procesos lógicos Hay que usar El entendimiento Y es Entender las cosas ¿Sí? ¿Y cómo las entendemos? Bueno Por medio De las ciencias Particulares Que ya hemos Reavisado Si yo tengo Más Este Conocimiento De la química Pues a partir De la química Voy a entender Las cosas Por eso Un químico Va a entender Las cosas De manera Este Substancial Por decirlo así De substancia Y un biólogo Pues a partir De la biología Un geógrafo Pues a partir De la geografía Y te puede dar Una explicación Extensa Al grado Que ninguno Ni otro Van a llegar A un acuerdo Sino que van A hablar A partir De su ciencia Que ellos Dominan Y la filosofía Trata de entenderlas De manera general Entonces Un filósofo O alguien Que se interese Por la filosofía Tiene que tener El entendimiento De un poquito De matemáticas Un poquito De geografía Para que sea Objetivo Para que su conclusión Sea objetiva Y no sea subjetiva Donde empiece A meter pensamientos O ideas Que le son De sí mismo Por eso El método Experimental O el método Empírico De la propia experiencia También va a tener Esa limitante O ese error Porque muchas veces Se terminaba En experiencias Personales Que en otros casos No surgía La misma Entonces Una experiencia De una persona Que tenía Una ebullición A más temprana Que Calor A más temprano Fuego Empieza a arder Empieza a hervir El agua Y el otro Le empieza a hervir El agua Más tarde Este tipo De hipótesis Empiezan a chocar O esas teorías Empiezan a chocar Y nunca se llegó A un acuerdo Por eso Se convierte En una subjetividad Y con ello Entra el problema En la cultura actual El relativismo Que también Medio lo comentamos En el programa anterior Que cuando una persona Trae una postura Y la otra Trae otra Con los mismos elementos Y nunca se llegó A una teoría en sí O una conclusión Objetiva Se origina El relativismo Que son simplemente Decir Esa es tu verdad Esta es la mía Entonces Las dos se valen Y en realidad No es así La filosofía Lo que quiere es saber Esta es la verdad Esto es lo que yo propongo Aquí está la verdad Y ustedes sabrán Qué hacer con ella Y el relativismo No da paso a eso El relativismo Acepta todo Es decir Bueno Esa es tu verdad Esa es tu verdad Esa es tu verdad Y pues todas son verdades Y en realidad No tenemos algo En sí Entonces nunca terminamos De conocer la cosa En su esencia Y la filosofía Eso es lo que pretende Ahorita regresamos Y continuamos Con lo demás Acción de gracias Acción de gracias El 19 de febrero De 1795 Más tarde Abraham Lincoln Escogió el 3 de octubre De 1863 Como día de reflexión Y agradecimiento El presidente Teodoro Roosevelt Cambió en 1941 El día de acción De gracias A cuatro jueves Del mes de noviembre Que sigue siendo El día En que se celebra Esta festividad Ideas para el día De acción de gracias Haz con tus hijos Una lista de bendiciones En realidad Esto es algo Que se puede hacer Durante todo el año Para criar niños Respetuosos Y agradecidos Organiza una comida En la que Cada asistente Traiga un platillo Típico de su país No es necesario Que sigas El menú tradicional Lo importante Es compartir Un día especial Con amigos Y familiares Muchas familias Decoran este día Su árbol de navidad O ponen el nacimiento La paga extraordinaria De navidad Nació el concepto Al aguinaldo Que daba el patrón A sus trabajadores Otra forma de aguinaldo De larga tradición Que aún es vigente Es el de los obsequios En especie Con productos navideños La tradición de pedir aguinaldo Inició con la práctica En muchos lugares Donde los niños Yendo en grupos Por las casas Cantaban villancicos Y canciones Alusivas al aguinaldo Y reciben una pequeña donación En monedas O en dulces Esta costumbre Contribuye a dar color A la navidad Tanto para los mayores Como para los pequeños Bueno hasta aquí Pues ya vimos Lo que es la totalidad Y la parcialidad Del objeto material Ya más o menos Entendemos A qué nos referimos Con el objeto material Que es muy sencillo En realidad La totalidad Y parcialidad De las cosas También vimos El método experimental Y el racional Que son aspectos Que en nuestra vida diaria Pues se van llevando Y que normalmente Nos pasan desapercibidos Y no es porque A lo mejor No lo entendamos Sino porque No los conocemos Desde este punto de vista Pero en realidad Conocemos Todos nuestros días Conocemos de esta manera Desde la experiencia Hasta racional Si entonces A veces lo experimentamos Primero y después lo pensamos Hay quienes Primero piensan Y después experimentan De ahí ven frases Bien chistosas Como tú Haces las cosas Y después piensas Y al rato Te andas arrepintiendo O al revés No Eres alguien Que la piensa mucho Y no haces nada Entonces Bueno Tiene algo que ver Todo eso Que normalmente A veces se escucha Entre los amigos Entre la gente Bien Pues así es como Conocer el hombre En una vida Tranquila Diaria Muy común Sin embargo Para los filósofos O para los antiguos A todo le querían Poner nombre Y a todo A todo le querían Conseguir como Una explicación Y tenemos a uno De los grandes filósofos Como Aristóteles Siendo pues Biólogo Y un montón De cosas Que aquí Haría una larga lista Porque tenía Un sin fin Hasta biblioteca Ahí que realizó Pero este personaje Aristóteles Va a ser alguien Que va a dar Un modo Interesante De como la persona Conoce Y ahora nos vamos A enfocar al sujeto Ya vimos de modo General Cómo es que el hombre Con el método Que utiliza Para conocer las cosas Y cómo las conoces Y total o parcialmente Pero ahora el sujeto Cómo es Que en su persona Hay elementos Que pueden hacerlo conocer Y él va a llamar A estos elementos Episteme Y Sofía Y episteme Lo podemos entender Como conocimiento O como entendimiento Y Sofía Como la sabiduría De ahí la palabra Filosofía Filos De amor Y Sofía De sabiduría Entonces El filósofo Es alguien Que ama la sabiduría Y Aristóteles Va a tratar De darle una explicación De una manera Más amplia A estos dos términos Primero Tenemos que entender Que el episteme Y la Sofía Son otro modo Para conocer las cosas Son otros dos tipos De saber Bueno Primero El episteme Es la ciencia Tenemos que entenderlo Como la ciencia Pero entendida No como un conjunto De verdades No como un cúmulo De aquí De verdades De conocimientos Sino como un hábito Intelectual Demostrativo Es decir Alguien Que tiene la habilidad O el hábito De poder explicar Lo que está en su entorno Es decir Entiende las cosas Y como las entiende Las puede explicar Entonces Hay quienes tienen Esa facilidad De explicar Todo lo que está En su entorno Ah ¿Por qué llovió? Ah bueno Pues porque Hubo un conjunto De nubes Y este conjunto De nubes Estaban sobrecargadas Con agua Y empieza a llover Hubo una vaporización Primero Y un ciclo Y bueno Esta persona Que tiene esa facilidad De explicar Este acontecimiento Natural Podríamos decir Es que él tiene La episteme Muy clara Por decirlo De algún modo ¿No? Tiene episteme Es decir Tiene ese entendimiento Y tiene esa habilidad De poder explicar De manera intelectual Lo que está sucediendo En su entorno Entonces El sujeto Que posee esta cualidad Tiene la posibilidad De demostrar Con rigor Y exactitud Sus acertos Para fundamentar Su tesis Da las causas De lo que sostiene Entonces Él da una teoría O da una hipótesis De algo Y sostiene Lo que está diciendo ¿De qué manera? Bueno pues Con una explicación Lógica Racional Y de tal grado Que como es tan coherente Que los demás La entienden con gran Cecilies Y dicen Bueno es cierto Lo que dice es cierto Entonces Quien tenga la episteme Y tenga esa facilidad A la hora de hablar A la hora de explicar Con gran elocuencia Lo que está Dando a conocer Pues podríamos decir Que es una persona Que tiene episteme O que tiene Un entendimiento Muy claro Muy bien Y por otro lado Está la Sofía Y la Sofía Va a subir Otros elementos Va a tener Otros elementos Más interesantes Ya vimos Que el episteme Es el entendimiento Que en realidad Una persona Que estudia Por ejemplo Matemáticas Tiene ese entendimiento De las matemáticas Y te va a explicar La matemática De una manera clara Y concisa Alguien que estudió Biología También Alguien que estudió Química También Y eso lo vemos Si hay algún muchacho Que nos esté escuchando Eso lo vemos Con los maestros Vemos con los maestros Que dominan su materia Y que te explican Las cosas Con gran facilidad Esa persona Tiene episteme En esa ciencia Por eso le hablamos Por eso hablamos De que el episteme Es la ciencia Pero no como conjunto De verdades Sino que simplemente En un hábito Si Que es capaz De demostrar Lo que sabe Entonces Una persona Que tiene el episteme Puede ser Categorizado De acuerdo a la rama Que domine Si Muy bien En cambio La Sofía Es Es más profundo Todavía Porque Sofía La tenemos que entender Como sabiduría Entonces Ya desde ahí Te están diciendo Que la sabiduría Es algo que está Por encima De Del demostrar Porque el hecho De tener sabiduría Ya implica Saber las cosas Y tener la capacidad De demostrar Etcétera Entonces Esto Lo de la sabiduría Es algo que el filósofo ama Es lo que anhela Lo que busca Entonces Consiste en una conjunción Del episteme Y algo que se va a llamar Nose Si Y ahorita vamos a ver Que es la nose Porque también Es un hábito Entonces Ahorita van a ver De decir Ah esto yo también Entonces yo lo tengo Y normalmente No lo sabía Entonces Ahorita vamos a ver Por qué Entonces Consiste en la conjunción De episteme y nose Para empezar La filosofía Por lo tanto Incluye también La episteme Es decir Esa capacidad De entendimiento Y el O hábito Demostrativo Pero añade algo más Que es la nose Esta palabrita Está interesante ¿Por qué? Porque es el hábito Intuitivo Y nosotros Decimos Ay que es intuitivo Es la capacidad Que el hombre tiene Normalmente Para descubrir A partir de su propio Conocimiento Que son las cosas De manera natural Muchas veces Sin siquiera haber estudiado Esas cosas Sino que simplemente Por un sentido común Por un proceso lógico Tú lo sabes Es decir Bueno pues Esa semilla Se va a convertir En un árbol Este Bueno pues Es que Tiene forma No sé De un hueso De aguacate Entonces Tú no tienes Un estudio profesional En biología Pero Sabes que Ese hueso De aguacate Se va a convertir En un árbol De aguacate Si Entonces tú dices Ah ¿Cómo se le llamó eso? Ah es un hábito Intuitivo Es un proceso Intuitivo Si De los primeros Principios Entonces El nose Es el hábito Intuitivo De los primeros Principios Es una Cualidad mental Es la virtud Intelectual Que nosotros Poseemos Si Entonces Como es algo Que estudia Los primeros Principios Se va a remontar A tratar de explicar El origen De las cosas Ok Por la cual El sujeto Tiene la facilidad Para remontarse De un modo Intuitivo Hasta los primeros Principios Que sirven De base A toda demostración Entonces El nose Es la capacidad Mental Que nosotros Tenemos No porque Estemos locos Sino que tenemos Para podernos Remontar O imaginarnos Hasta el principio De las cosas Que vemos Ya terminadas Vemos un árbol Y de manera Intuitiva Nos remontamos A cuando el árbol Estaba pequeño O cuando era Todavía una semilla Si Entonces Lo podemos Incluso asimilar Como con la imaginación Sin embargo Es más que eso ¿Por qué? Porque es un proceso Lógico Un proceso Racional Entonces Por lo tanto Sofía En cuanto contiene Episteme Participa del rigor Científico ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesaria Tener el entendimiento A partir de varios factores Y poder dar Explicación De las cosas A través De esos De esos elementos Ya sea a través De la matemática Física O de la manera En como nosotros Las entendamos ¿No? De la ciencia Que sea Entonces La Sofía Que es la sabiduría En cuanto tiene Episteme Tiene la capacidad O participa De ese rigor Científico ¿Sí? Es capaz De dar Sustento A lo que dice Ok En cuanto Y en cuanto Tiene Nose Que es esta habilidad Intuitiva Profundiza Hasta los primeros Principios Entonces Si nos damos cuenta De que Filos Entiende Tiene este aspecto Científico Y tiene este aspecto Trascendental Que es el Nose Esta habilidad Intuitiva Que nosotros Tenemos De remontarnos Hasta a los primeros Principios O por medio De un proceso Lógico Decir Bueno Tuvo que existir Un origen Y empezarle A dar un seguimiento A esto Y poder estructurar Algo coherente Bueno Sofía Se convierte Entonces En un estudio Realmente Profundo Y muchas veces Complicado Entonces Hasta aquí Este La semejanza Y la diferencia Entre lo que es La ciencia Y la filosofía Ya en el programa anterior Vimos más o menos Cómo es que Las causas próximas Y últimas Este Tienen Pues esta cercanía Con la ciencia Y la filosofía Entonces Para concluir Con este aspecto Y entrar A lo que son Los grados De abstracción Porque ya es En la manera En cómo el hombre Alcanza a conocer Este Todo lo que está En nuestro entorno Para ir concluyendo Pues vamos Vamos a terminar Diciendo que el filósofo Es pues un científico Que profundiza Hasta los primeros Principios Y causas Ok Entonces El filósofo Va a ser también Un científico Que tiene que dar Explicación A las A los primeros Principios Que es el origen De las cosas Y lo que lo causó Si Entonces de manera Tanto científica Como trascendental Pero Recordando que la filosofía Además de que Les va a dar Un sustento Este Natural Por decirlo De algún modo Dándole el sentido Del origen A las cosas También va a tratar De explicar El aspecto Esencial De cada cosa Ya sea El nombre O de cómo Se origina Todos estos tipos De aspectos Metafísicos Ok Ahorita regresamos Y vamos a continuar Viendo lo que son Los grados de abstracción Que son tres Estás pensando que regalarás esta navidad Coinonia Radio te invita a dar ese regalo especial Viviendo y celebrando un concierto navideño Con el coro de las hermanas trinitarias de María de Monte Tabor Este sábado 14 de diciembre En punto de las 7 de la noche En la futura catedral de Nuestra Señora de Guadalupe Zona Río Cupo limitado Reserva tus boletos Al 622-8962 Venta de boletos En cabina de Coinonia Radio Paulina Río y Centro Y Parroquia Guadalupe Zona Río Viviendo y celebrando Un concierto navideño Prepara tu corazón Al nacimiento del niño Jesús Este es el tiempo de caminar juntos No es fácil Pero es posible Los católicos somos conscientes De las necesidades de nuestra comunidad La caridad es unión Juntos lo haremos La caridad es atrevida Arriesgate a dar Bueno este Ahorita estaba viendo el video del diezmo Los invitamos a que participen de esta Obligación cristiana que nosotros tenemos Como fieles católicos Entonces no quería hacer caso omiso De hacer la exhortación Aparte que el comercial es Muy pintoresco Me agradó Está muy bueno Bueno pues vamos a terminar Con lo que es este Pues este En esta ocasión este programa De la filosofía Yo espero que hasta ahorita Vayamos entendiendo más o menos El concepto de cada cosa Conforme vamos a ir avanzando En los programas Vamos a ir viendo que Hay términos un poquito más raros O extraños En el sentido Porque normalmente son términos Que algunos todavía están en latín Y bueno pues tenemos que mencionarlos así ¿Por qué? Pues porque No podríamos Ponerle otro nombre O inventarle Un nombre nuevo Para decir Este Que la epistemia Pues a lo mejor es Es no sé Otra cosa ¿no? Una idea Cuando la idea Y la epistemia En realidad Son dos aspectos Totalmente distintos Y que realmente Tienen un concepto Cada uno ¿no? Entonces Si habrá alguna duda Por ahí O algún otro Comentario Pues ya saben Está la página De internet De Coinonía Radio Pueden mandar un mensaje Y con gusto vamos Pues aclarando Las dudas Que se pueden ir suscitando En cada uno De los temas Que vamos teniendo Bueno Entonces Los grados de abstracción Los grados de abstracción Vamos a entender primero Que es abstracción Primero Abstracción Tenemos que entenderlo Como la captación De la cosa Como es que captamos Lo que está a nuestro alrededor Entonces Y decimos grados Entonces Implica que hay una jerarquía En la manera En como nosotros Vamos captando Las cosas Y esta explicación O esta manera De entender De entender Las cosas Fue utilizado O bueno Rescatado Salvaguardado Por Aristóteles Y por Santo Tomás De Aquino Y ellos Ahondaron de manera Pues particular En estos tres grados Ok Entonces Vamos a ver Primero El primer grado Va a corresponder A la física Creo que todos Aprendemos las cosas De manera física Estamos en nuestra casa Vamos en la calle Estamos en la escuela En el trabajo Etcétera Y todo lo que está A nuestro alrededor Es físico Entonces Como captamos Las cosas De primer instante Son físicas Sabemos que tienen material Al grado de que Si yo les pido Que toquen un bote De algún producto Que tenga agua dentro Tocan el bote Y van a saber Ah es que esto es plástico Entonces La manera en como Ustedes captan la idea Pues ya Ahí está Se suscitó Por el simple hecho De observar la cosa De tocarla Etcétera No apretarla Todo esto Hace que tú aprendas De alguna manera Entonces el primer grado Va a ser ese El simple hecho De tener contacto Con las cosas físicas Es el primer grado Y es el más sencillo Este Se prescinde De la materia individual Y se estudia A lente móvil Ok Entonces Podemos Agarrar las cosas Pero Se estudia A lente Que está En constante Movimiento Ok La física Se va a preocupar Eso Vemos en la materia De física Si recordamos Estas materias Pues se preocupaban Por estudiar Lo que eran Los átomos Lo que es La materia Todo este tipo De situaciones La gravedad Son elementos Que también tienen Movimiento Y muchos de ellos Algunos son inmateriales Entonces Bueno Se procura también Darles un seguimiento Y un estudio Y este Este es el primer Grado Ok Que corresponde A la física A todo lo que está En nuestro entorno Y que es de fácil acceso Por decirlo de algún modo El segundo grado ¿Cuál es? Son tres grados El segundo grado Se prescinde De la materia Al parecer No es No es Necesaria La materia ¿Por qué? Se prescinde De la materia sensible Y se estudia A lente La cantidad En este nivel Está la matemática Si Si se dan cuenta En la matemática No se toman Elementos físicos O sensibles Sino que lo que se toman Son Este Números Pero los números Siguen siendo Una idea abstracta De De una cantidad O Alguna Porción Que está en el aire En nuestra mente En realidad El número uno ¿Cómo es que entendemos El número uno? El número Mil El un millón El un millón Seiscientos setenta mil Etcétera Todos estos números Este En realidad Como los A partir de que Los podemos entender Si Entonces el segundo grado Tiene que ver Con la numerología Bueno La numerología Ya es otra cosa ¿Verdad? Pero con los números Vaya Tiene que Tiene que ver En relación Con los números O mejor dicho Con la cantidad Entonces Nosotros vemos A nuestro entorno Si Un mundo físico Pero ese mundo físico Tiene una proporción O tiene una cantidad Entonces cuando vemos A nuestro alrededor Todo este tipo de situaciones Pues vemos Ah Un carro Uno solo O vemos Ah Varios carros Este Hay gente Incluso El término gente Implica que hay un Un grupo de personas Este Hay una multitud Hay Hay una pareja Hay un individuo Etcétera Entonces nos referimos De manera Este Quantum Dirían Este En latín ¿No? La cantidad El lente Entonces A lente nos referimos En su cantidad También Ese es el segundo grado Que es otro aspecto Transcendental ¿Ok? Y el tercer grado Que es el más alto Se prescinde De toda materia Y se estudia Lente En cuanto tal Que es lo que veníamos Diciendo ya Desde Unos momentos Atrás En el más amplio Horizonte Posible Y se llama Trascendental Y que abarca Todo cuanto existe Le corresponde A la metafísica Ok Y aquí Este Sin duda La metafísica Va a estudiar Al ser En cuanto tal Y el ser Tenemos que entenderlo Como existencia Eh Habrá algunas Confusiones Con la esencia Y ser Por algunos Dicen Es que es el ser De la persona Es como Lo que lo caracteriza Y hasta cierto punto Tiene Pues razón Pero el ser Implica más La existencia De la persona Es decir Ella existe Por esto Y la esencia Tiene que ver Ya con los elementos Eh Trascendentales O los aspectos Que definen O identifican A la persona Como tal Es decir En esencia Esta persona Es muy Este Enojona Poniendo un ejemplo Sencillo No Entonces Es muy enojona Muy De repente Es amigable Y así Entonces La diferencia Es muy amplia Tal vez Podamos decir Que es No sé Muy tenue Pero si hay una diferencia Entre ser y esencia Aunque Normalmente Una de Este Cuando hay Ser Tiene que Por fuerzas Existir esencia Y muchas veces Cuando hay esencia No puede haber ser Si Entonces La esencia Este En cierto sentido Está ahí Independientemente Del ser Y eso es algo Que vamos a ir viendo Más adelante De hecho Esa va a ser la tarea Si Que investiguen Lo que significa Ente Ser Y esencia De manera así Nada más Buscando la definición Para que en la siguiente clase Ya tenga Siguiente clase Pero en el siguiente programa Tengamos Ya una idea Más o menos De lo que vamos a estar hablando Entonces Sería bueno Que pudiéramos Incluso Este Poder tener Una comunicación Entonces El aspecto trascendental Y este ya Tercer grado Le corresponde A la metafísica Mi compañero En el último programa Él trataba De explicar O el significado De la metafísica Meta Más allá De la física De la fisis Ok Entonces Más allá De la física Y casualmente También comentábamos De que Ya fuera el programa De que el nombre Surgió Por un simple acomodo De libros Si Cuando estaba Aristóteles Acomodando los libros En la biblioteca Los libros de física Se topó Con unos libros Que hablaban De aquellos elementos Este Esenciales Que implicaban Ya el ser Y de un modo más Profundo De las cosas Ya no física O científica Como en aquella época Algunos libros Lo hacían Biológicamente Sino que ahora Se preocupaban Por el aspecto Trascendental De las cosas Porque a las cosas Se le llamaban De determinada manera Y cuál era La esencia De esas cosas Entonces Como no encontró Un lugar Específico En la matemática O en la biología Química O sea Estas materias No se dedicaban Al estudio De la esencia De las cosas O del ser De las cosas Pues dijo Bueno pues está Más allá de la física Es decir De la física De los libros De física Que son del aspecto Concreto En seguidita Puso Los de metafísica Es decir Más allá de la física Entonces simplemente Fue poner los libros Más allá de la física Si Y de ahí le viene El nombre de metafísica Curiosamente Entonces La metafísica Se va a preocupar Precisamente Por el estudio Del ser De las cosas Bueno Entonces para concluir Las ciencias particulares Tiene un nivel Categorial Si Particularizado Como ya decimos Este Es decir Se preocupan Por ciertas cosas En 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 definición En particular Yo me voy a preocupar Nada más Por esta área La química Yo no me voy a preocupar Por la matemática Y Mi conocimiento Va a ser Particularizado En esa área Si Y que En mi episteme Voy a entender Las cosas De esa manera Y ya Y a partir de eso Es como lo voy a ir explicando Esa es una de las ciencias particulares Por eso es categorial Y en el caso De la metafísica Se remonta Al nivel trascendental Completamente Universal ¿Por qué es universal? Bueno Cuando yo trato De encontrar La esencia De una pluma No nada más Me voy a refirir A la pluma Que está aquí conmigo Si Como esta que tengo aquí Que me encontré No voy a referir Nada más a esta Sino que me voy a referir Con esta pluma A todas las demás plumas Si Esta pluma Tiene tinta Y todas las plumas Por lo tanto Tienen tinta Y así es como la metafísica Procura darle un sentido A las cosas Muy bien Pues hasta aquí Con el programa Espero Espero que haya quedado Claro los términos Lo que es episteme Nose Metafísica Y ya vimos Ahora si La diferencia Entre la ciencia Y la filosofía Ahora Ya que tenemos Elementos De lo que es la persona Lo que es el entorno Concreto Lo que es El aspecto Transcendental Metafísico Vamos a entrar Ahora si Ya a los aspectos Que tienen que ver Con la esencia El ser Y el ente Y después Vamos a empezar A meternos Con los filósofos De una manera Más particular Pues les dejo La tarea Que investiguen Que es ser Enti y esencia Y nos vemos En el próximo programa Les agradezco Que hayan estado Con nosotros Muchas gracias Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos